Una manita arriba de todos con la pista definable G, 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 G Ah 3, 2, 1, 10 Ah, le entro yo, como siempre flow Oye, simplemente ya te digo, cogelo slow Haciendo esto no vengo de un callejón Pero aquí, oye, petando en la pista de baloncesto Ponemos flow en cada rima Hacemos de un mundo nuevo, una tarima Sabemos, solta flow, hace más adrenalina Es el primer punto España, hasta el último de Argentina Yo, hasta el último de la Argentina Esto es España, esto es el lajo, y me coño, guanta rima Siendo esta jodida movida, yo Siempre arriba, puto Darkeniel, soltando esto con adrenalina Soltando esto con adrenalina No cualquiera sabe hacer lo que hacemos estas personas El hecho de hacer que los corazones se muevan dentro de otros Eso sí, a la que gente mola Yo, sí que mola Mientras convulsiona, mientras hace pum, 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 pum Sabemos cuántas cosas no hace falta, yo Que aquí se nombren cosas, pero simplemente haciendo esto Yo, no es por caco, yo Siempre nos justifican por cosas como Que los raperos tenemos problemas Que vamos a psicólogos, pero en verdad Hacemos que la gente simplemente tenga que ir para el cardiólogo Yo, pa' cardiólogo de tanta convulsión Haciendo esta jodida vaina, yo Es mejor, más tranquilo, más slow, más flow Haciendo esto, Spuriteng Haciendo esta jodida vaina pa' que tú cojas el arcén Esto ha ido mejorando en cada tiempo Haciendo mejor los eventos Sabiendo soltar cada día más talento Porque esto no cualquier persona puede hacerlo Yo, no es por persona, simplemente porque tú dialogas No entiendo qué jodida mierda sos en pintora Yo, sin parar ya nada me echo menos ahora No sé qué coño le pasa a tu mecha, no convulsiona Yo, yo no quiero tirar sangre Yo quiero hacer un freestyle bueno con todos mis compadres Llevo mucho tiempo sin al rap darle Y al parecer esto me está gustando amor al arte Yo con las chanclas, tú, tú con las pampas Te voy a poner que cojas la banda Como con quien, no lo entiendo muy bien Al final pues se va la vaina Cógelo otra vez y dime que lo que es Yo, tú con las chanclas, yo con las capas Tú en tu casa y yo haciendo de tonto cual trapas Haciendo que el hecho de ser un superhéroe No te esté obligando a llevar capa Yo, la capa